Un hombre que hace 15 años está organizando junto a un grupo de trabajo, por supuesto, Tandil Cortos. Y es nada más ni nada menos que Luciano Bajolo. ¿Cómo andás, Luciano? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien. Muy bien, agradecido por la invitación. En nombre de todo el equipo de la Asociación Ciene Tandil. Como bien vos decís, 15 años, algunos desde el comienzo y otros... Déjame preguntarte otra cosa antes de ir a esto, porque Luciano hace rato que no lo veíamos, tuvimos el año pasado, un accidente muy importante en un coche de Río Paraná, y la verdad que sufrió heridas importantes. Salió al aire ese mismo día para contarnos lo que había pasado. Dijimos, bueno, está bien. Bueno, en realidad estaba bien, pero no estaba tan bien. ¿Cómo estás ahora? El 3 de septiembre fue una larga recuperación. El 3 de septiembre tuve un accidente grave en la Ruta 29, con Río Paraná, y bueno, venía de pasajero, y algo que parecía muy pequeño, tuve un día y medio, dos internados en General Belgrano, más cuatro días en la clínica Chacabuco, me operó Edi Pauleta aquí en Tandil, me hizo una operación que es a nivel de lo mejor que se está haciendo en el país, y así que tengo un hombro nuevo, de platino, con dos broches, un clavo muy grande, y bueno, me han dejado el brazo como nuevo casi. Pero sí fue una recuperación muy compleja, porque pasé más de tres meses en cama ortopédica, en el comedor de casa, así que fue una recuperación compleja, que la familia y mis seres queridos me acompañaron, y que bueno, que no esperaba que fuera de esa manera. Hoy en día tengo cuatro costillas rotas, con lo cual tengo que lidiar y cuidarme muchísimo para que sigan soldando, ¿no? Eso lleva un proceso de un año más, me dijeron los médicos, así que, bueno, volví a la actividad a finales de enero, y bueno, realmente fueron cinco meses casi que me tuve que dedicar por primera vez a la recuperación y a uno, ¿no? Así que uno por ahí entiende en esos momentos los problemas que deriva un accidente, ¿no? Que uno cuando recién está en caliente, cuando no sabe ni siquiera qué tiene en su cuerpo, yo tenía todo quebrado, bueno, clavícula, manguito rotador, si había caído el brazo, así que el 15 de septiembre me operaron, y bueno, realmente fue una operación sumamente exitosa, porque el 10 de octubre no movía el brazo, movía apenas la mano, y cuando uno ve la recuperación, después de 60 días de ir a traumatología, de visitar varias veces Buenos Aires con distintos médicos, aunque mi médico fue Edi Pobleta, bueno, es como que pasaron muchas cosas, pero bueno, todo sirve y de todo se aprende, ¿no? Luciano, hablemos de Tandil Cortos, décima quinta edición. Décima quinta edición, nuevamente agradecer a la municipalidad de Tandil y a la universidad, que nuevamente van a apoyar este evento, se va a hacer en el Teatro del Fuerte, lanzamos la convocatoria y en una semana de convocatoria ya tenemos más de 100 películas, lo cual esto nos va a dar un panorama que vamos a tener para mediados de julio, que van a llegar películas de Argentina, de toda la región, locales por supuesto de Tandil, que se han sumado en estos últimos años hasta cortometrajes de las escuelas, pero vamos a tener un panorama internacional con lo mejor del corto a nivel mundial, seguramente tendremos más de 700 películas, calculamos entre 700 y 800, así que va a ser un arduo trabajo en estos tres meses para programar el festival, 15 años consecutivos del evento y bueno, muy contentos también porque, bueno, mantenemos un equipo que viene hace muchísimos años trabajando y también con ideas siempre nuevas y de generar cosas, le decimos ya a las docentes y a todos los profesores de las escuelas que nos están preguntando, en el mes de mayo se viene el Tandil Corto a las escuelas, lanzamos la convocatoria para antes de las vacaciones de invierno poder tener un número cerrado, interesante, porque el año pasado tuvimos que agregar funciones, nos superaron las cuatro funciones, tuvimos que agregar una función más, fueron cinco funciones con más de 2.500 alumnos de distintas escuelas, de más de 14 escuelas de toda la ciudad que asistieron. Luciano, vamos a fechas, vamos a lugares. Bien, Teatro Municipal del Fuerte para agendarse, último fin de semana de agosto, este año toca 30 de agosto, 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, así que bueno, muy contentos porque ya creo que es algo que Tandil lo espera, siempre a fines de agosto y para todos aquellos docentes que nos están viendo, para todos aquellos que tienen películas propias de nuestra ciudad y quieran participar, la convocatoria es abierta, como siempre en la página web, tandilcortos.com y por supuesto para los docentes que ya estén pensando en llevar a los chicos a la escuela, eso va a ser el día 30 y el día 31 de agosto, así que vayan agendando. Bien, ¿y ya tenés en mente por ahí algún actor, algún director, algún productor? Estamos hablando, no decimos nada, pero sí estamos tratando de generar algunas figuras como siempre vienen al festival y también algunas figuras más jóvenes, que eso también llama mucho la atención, que también tienen que ver con el cine y con la televisión, pero bueno, ya estamos en tratativas y trabajando. Tiraste otra punta ahí, tiraste otra punta ahí. Claro que no debe ser fácil, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene sus compromisos. El mes de agosto es un mes complejo porque es un mes de estrenos teatrales, entonces siempre por ahí es muy complejo cuajar con los que están haciendo televisión, muchos están terminando la temporada o los meses, hoy hay menos ficciones que hace unos años, pero igual es complejo, pero siempre nosotros tratando de brindarle lo mejor al público de Tandil con el apoyo de ustedes, de los medios, del eco, de la gente que asiste, de las escuelas y de las instituciones, como te decía. Luciano, respecto a los rubros, ¿van a ser similares? ¿Se agrega alguno? Vamos a mantener las categorías. Videoclip, animación, videominuto, documental, experimental, ficciones, y por supuesto a la competencia de corto local, que es aparte por el Ojo de Piedra y el Ojo de Piedra de Oro, el máximo exponente del festival. El año pasado ganó un corto en Ojo de Piedra extranjero, un corto norteamericano de Estados Unidos y tuvimos siete países participando el año pasado en la competencia oficial, lo cual fue muy interesante porque tuvimos distintas miradas de Europa, de Norteamérica, de Asia, y bueno, y este año confirmando prácticamente algunas muestras internacionales como lo venimos haciendo con el Festival de Soria, el Festival Suizo de Snitch y esperando algún corto también ganador del Oscar que vamos a tener para la apertura y que ya estamos en tratativas de tratar de tener más de un corto de los ganadores del Oscar de este año, así que muy contentos con eso también. Luciano, te agradecemos mucho, vamos obviamente de acá a agosto a seguir charlando para ver cuáles son las novedades que van surgiendo de cara a esta edición número 15 de Tandil Cortes. Claudio, gracias a vos, gracias a todo el Multimedios, gracias por la preocupación, aquellos días no muy gratos y por estar siempre en las buenas y en las malas, así que agradecido a Rogelio Rotonda, Guillermina y a todos ustedes, a Ceci, a vos Claudio, a Mariano, a Rogelio, el productor Caín, a todos que de alguna manera los chicos del diario, Ana Mita Pérez Porcio, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero siempre están en las buenas y en las malas y eso hay que ser agradecido. Luciano Majolo, organizador de Tandil Cortes, se viene una nueva edición para el mes de agosto. Fin de agosto.